hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el ítalo norteamericano de hass santino ferrucci bueno como ustedes saben santino ferrucci va a probar con el equipo hass en los test post gran premio de gran bretaña de 2016 que se disputarán se disputarán el próximo la próxima semana después del gran premio de silverstone que es obviamente este fin de semana que es el gran premio de gran bretaña actualmente el ítalo norteamericano de 18 años compite en la gp3 con el equipo dance y es por eso que el equipo debutante de este año el norteamericano hass ha decidido que su piloto de desarrollo que del cual estamos hablando que es santino ferrucci probará el monoplaza vf 16 durante los test de la fórmula 1 posterior al gran premio de gran bretaña y que van a ser celebrados los días 12 y 13 de julio los días 12 y 13 de julio se disputarán estos test y bueno le deseo mucha suerte a santino ferrucci para que tenga por lo menos buenos resultados y y bueno le deseo toda la suerte el mundo para que les vaya bien en estos test bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao